Frente Alta, desde hace ya muchos años, por indicación de su central de Grupo CIO, ha venido desarrollando una intensa labor social de compromiso con los canarios, con los tiresfeños, con la sociedad en general. Contactamos hace un tiempo con la Asociación Española contra el Cáncer, ellos necesitaban de alguna empresa que pudiera colaborar con ellos, ayudarles, entre otras muchas, a difundir y a propagar su mensaje, que es fundamental. No tenemos que olvidar que la mejor forma de combatir el cáncer hoy en día es la detección a tiempo. Entonces, estuvimos en contacto, vimos que podíamos hacer una labor interesante, importante por el tipo de producto que vendemos, que está presente en todos los ámbitos de la sociedad, y la verdad es que ha sido muy cómodo, son tremendos profesionales, tremendamente serios, y aquí estamos empezando una nueva andadura, en donde Frente Alta quiere seguir comprometido con la sociedad canaria. Sobre todo, tenemos que reconocer y agradecer la sensibilidad social de la empresa, que con esta aportación económica, pues nos ayuda a seguir cumpliendo con nuestros objetivos, que son los servicios que damos a los enfermos, a los familiares, a la investigación, gratuitamente. Lo que yo quiero recalcar es que el enfermo del cáncer y sus familiares sabe que en la Asociación Española estamos dispuestos a escucharle, a ayudarle, y que todos los servicios que prestamos, tanto de ayuda psicológica como a través de los trabajadores sociales, para resolver sus problemas, incluso económicos, son escuchados y acogidos y atendidos. Bueno, Frente Alta, como saben, está dentro de un holding de empresas, que es compañía de las Islas Occidentales. Ya llevamos mucho tiempo haciendo acciones a este tipo de cara a la sociedad, mejora en la sociedad y también en el medio ambiente, y a medida que ha ido cogiendo peso decidimos crear el Departamento de Responsabilidad Social Corporativa y a raíz de la creación de ese departamento y darle el peso que necesitaba en la compañía, se ha firmado con la Asociación Española contra el Cáncer un acuerdo en el que lo que hacemos es aportar nuestro granito de arena, pero yo creo que muchos pequeños granos de arena al final forman casi una playa, entonces yo creo que si los empresarios también dedicamos algo del esfuerzo, aún en tiempos de zozobra y de crisis, pues una parte de lo que nosotros ganamos a este tipo de acciones, yo creo que merece la pena, porque eso redunda, yo creo que al final, en el beneficio de todos, en la salud, es un bien, el bien más preciado y que menos que aportar algo nosotros. Vilaflor emerge a 1.500 metros de altitud en el sur de Tenerife como uno de los municipios más altos de España. El agua, como no, elemento indispensable en la supervivencia de los seres vivos, es casi objeto de culto en la localidad sureña. Y es que su calidad y pureza en este territorio no ha pasado desapercibida desde que en 1975 Aguas de Vilaflor iniciase su actividad envasadora.